Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de León en contra de Pumas y un partido correspondiente a la gran final de vuelta del torneo Apertura 2020. Crack, dijo ahora mismo tu buen like ya de allá si no lo has hecho si crees que Pumas vencerá a León. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. También comenta a cuál de estos dos equipos si a Pumas o León es al que apoyas. Y también por qué no, comenta desde qué ciudad o países que lo apoyas. Les estaré dando un like a todos sus comentarios y también les estaré mandando un saludo en mi próximo video a los que comenten. Amigos, quince hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo la gran final del torneo Apertura 2020. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de León reciba en cancha del estadio Nou Camp al equipo de Pumas en partido correspondiente a la final de vuelta de la Liga MX. Cracks, antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos a este gran partido. Así que amigo, no te despegues. Y bueno amigos, tal y como se los mencioné, el día de hoy el equipo de León recibe en cancha del estadio Nou Camp al equipo de Pumas. Amigos, este partido dará inicio a las 9pm, hora de tiempo del centro de México, y a las 7pm, hora de California. Y por un lado amigos, tenemos al equipo de León, los dirigidos por Nacho Ambriz. Como recordaremos, en la final de ida les tocó visitar al equipo de Pumas. Viajaron hasta la cancha del estadio olímpico universitario en la Ciudad de México, y en esa ocasión amigos, no les fue nada bien. En el partido de ida, el equipo de León fue más dominante que el equipo de Pumas. En el primer tiempo, el León dominó el partido. Ya para la segunda parte, en el minuto 72, Carlos González marcó el 1-0, que ponía adelante al equipo de Pumas en el marcador. Así es cracks, al minuto 72, el equipo de León no perdía por la mínima diferencia. 9 minutos después, al minuto 81, Steven Barreiro fue expulsado con roja directa. Ya con 10 hombres y con un gol en contra, los Esmeraldas parecía que recibirían otro gol. Pero fue en el minuto 89, cuando Gigliotti marcó el gol del empate. Y con esto amigos, el León salvó el partido. Amigos, cabe recordar que la fiera finiquitó las dos eliminatorias pasadas de esta liga en casa. Por lo que podría ser un factor determinante para conseguir su octavo título, en el fútbol mexicano. Por otro lado amigos, tenemos al equipo de Pumas, los Pumas. Llegan bastante motivados este partido. Ya que como recordaremos, en las semifinales, vencieron al Cruz Azul por marcador global de 4-4. Avanzó el equipo de Pumas por mejor posición en la tabla. Los dirigidos por Andrés Lili, entre semana, jugaron la final de ida. En esa ocasión, se pusieron adelante en el marcador, pero por fallas defensivas, terminaron empatando a uno. Y el día de hoy amigos, buscarán ganar este partido para coronarse como campeones de la Liga MX. Amigos, ambos equipos cuentan con 7 títulos en toda su historia. Quien gane, se estaría posicionando con 8 estrellas, a la par de Cruz Azul. Y bueno amigos, sin más que agregar, la final de vuelta entre León y Pumas, podrás verla en vivo por la señal de YouTube, en un canal llamado Marca Claro. Aquí abajo en la caja de descripción, les estaré dejando un enlace que los lleve directo a ver este partido. O bien amigos, podrán también seguirlo por la señal de Fox Sports, a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, se podrá ver por TUDN, a partir de las 7pm hora del Pacífico, y a partir de las 10pm hora del Este. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video.